En un reconocido centro comercial de la ciudad de San Salvador, la empresa JL Security brindó una importante asesoría de ciberseguridad para que las instituciones o entidades financieras que se hicieron presentes se encuentren preparadas para enfrentar los desafíos actuales. JL Security maneja soluciones de seguridad, de ciberseguridad, tanto verticales como horizontales. Eso nos permite poder tener una visibilidad al 100% de todas las amenazas que podrían haber internamente como externamente en cualquier empresa que desea monitorear cualquier tipo de inseguridad que pueda haber en ella. Nosotros traemos un portafolio muy amplio donde vamos desde el perímetro hasta los endpoint con un grado de 360 de ciberseguridad con ciberinteligencia, ya que los ataques justificados que se están enfrentando día a día vienen hasta con inteligencia artificial. Nuestra solución trae ya el tema de inteligencia artificial para poder contrarrestar, poder analizar, poder verificar y poder detectar desde el origen y el destino de un ataque. Fueron alrededor de 15 representantes de entidades públicas y privadas quienes conocieron sobre el panorama de amenazas en evolución, el pronto crecimiento de una infraestructura, los beneficios de tener un SOC, el portafolio de soluciones, entre otros puntos necesarios. Al principio, cuando uno quiere hacer esta implementación, siempre resurgen ideas, dudas también con respecto a qué marca debo elegir. Entonces, estos eventos nos ayudan tanto para ver la solución, lo que nos ofrece, y también ver las experiencias de los demás usuarios. Hemos logrado con este tipo de eventos ir nuevas tecnologías a la empresa o a la oficina. Hemos logrado tener mejores equipos de protección, que de eso se trata, ir mejorando la protección, la tecnología. Y pues, como le digo, estos eventos han servido para eso, ir conociendo nuevas tecnologías que se van saliendo en el mercado. Con JL Security podrás asegurar tu red con tecnología de punta y de nueva generación. Contarás con capacitación a tu personal con asesorías de seguridad horizontal y vertical para garantizar la continuidad de tu negocio o empresa. Con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, Punto Noticias. Enfrentando contra qué nos estamos protegiendo.